Así es Daniel, de hecho es el único punto como es extraordinario la reunión es la análisis de la cuenta pública y la cuestión es que como había una comisión de tres compañeros regidores que iban a la Ciudad de México, se adelantó la reunión para entregarles una copia a cada uno de los regidores, al síndico municipal el Departamento de Taserería les entregó una copia de la cuenta pública para que ellos la analicen, te digo está en receso la reunión el presidente municipal le quitó un receso para el viernes a las 9 de la mañana se continuó con la reunión para la votación ya de la cuenta pública lo que pasa es que iba a ser mañana jueves, pero por cuestiones de agenda el síndico municipal, el regidor Rubén Solís, la regidora Marta Luna y Francisco Javier García, licenciado de Desarrollo Económico tenían una cita ya agendada en México entonces ellos salían ayer en la noche por eso se adelantó un poco la reunión para alcanzar a entregarles a todos que todos tengan la oportunidad de leerla, de revisarla y te digo ya el viernes se continúa con la reunión